El ex presidente Alejandro Toledo de gira por Estados Unidos para presentar su más reciente libro The Shared Society o La Sociedad Compartida investiga el futuro y las potencialidades de América Latina. El libro evalúa la transformación e impulso de la región en las últimas dos décadas y propone que a pesar del actual periodo de estancamiento económico, el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y minerales, el aumento de las exportaciones de energía, manufactura y turismo seguirán impulsando el crecimiento del desarrollo económico de América Latina. Con nosotros aquí en los estudios está Alejandro Toledo para explicarnos mejor. Bienvenido presidente Toledo, un placer tenerlo con nosotros. Explíquenos un poco cuál es su tesis o su exposición en el libro. Patricia, primero muchísimas gracias por la invitación. La tesis central, a pesar de que los últimos años la tasa de crecimiento económico ha fluctuado, la región ha venido creciendo por 15 años consecutivos. No es una región homogénea, por cierto, pero ha crecido. El Perú llegó a crecer hasta 8%. Sin embargo, en medio de las dificultades, América Latina es el continente prometedor para los próximos 35 años. Cuando lleguemos al año 2050 y el mundo tenga 9.000 millones de personas. Y requiere de un liderazgo que vaya más allá de la politiquería de corto plazo. Tiene grandes ventajas la región y tiene grandes retos. La ventaja es que la región tiene 37% del agua limpia. Y cuando lleguemos al año 2050, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a confrontar un reto completamente distinto. Ya no habrá guerra sobre petróleo. Porque ya se descubrió, vengo de Silicon Valley ahora, se descubrió, hay los carros que funcionan con paneles solares. Entonces, los que tienen, los países que tienen petróleo van a tener que tomarse su petróleo. Una de las cosas, disculpe la interrupción, presidente Toledo, que se habla en América Latina, y no sé si no ha tenido la oportunidad de leer el libro, si llega a tocarlo, es en cuanto al tema de educación. Gran parte del problema o de la brecha que existe en América Latina entre ricos y pobres tiene que ver con la educación, ¿no es cierto? Y que los ricos están haciendo más ricos. Ya me obligas a entrar a los retos, porque estaba hablando de las fortalezas, pero los retos hay que enfrentarlos. Número uno, América Latina no puede quedarse frente a la vulnerabilidad de depender de la exportación de materias per y más sobre. Necesitamos diversificar la composición del crecimiento, entrar a otros sectores como la agroindustria, que es generadora de empleo, y alimentos, la manufactura con valor agregado, ciencia, tecnología, innovación. Pero tal vez el reto más grande es esta triología de matar la malnutrición temprana, proporcionar salud y educación de calidad. Eso significa invertir en los maestros, tanto en términos de salario como de capacitación. No conozco arma más poderosa en el mundo para matar la pobreza, la desigualdad, la exclusión, que una educación de calidad. Lo hemos visto a lo largo de la historia y es ahora mucho más cierto mirando hacia el futuro. El libro este es muy provocador, a veces académicamente irreverente, pero está hecho así porque los científicos sociales o los economistas tenemos el gran defecto de ser gran sofisticados en pronosticar el pasado. Pero tenemos temor de mirar al futuro y hacer propuestas con riesgos. Pero como usted dice, el tema es nutrición, salud y educación que están intrínsecamente relacionados. Y ahora vamos a ver entonces en el sentido, por un lado hablo de las fortalezas, otra las desventajas o los retos, desafíos que enfrenta la región para tener un crecimiento económico sostenible. Y otra de las cosas que estamos viendo, porque lo político no está desligado de lo económico, ¿cómo es varios países en América Latina en estos momentos que están dominados por gobiernos populistas y que no necesariamente están dándole las mismas oportunidades a sus pueblos? Me estás picando el diente, Patricia. América Latina no es un continente homogéneo, como te dije. Y como dicen, aquí en los Estados Unidos hay algunos outliers. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y ahora Argentina. Necesitamos construir no solo un crecimiento económico sustentable, necesitamos fortalecer la democracia que entrega resultados concretos y medibles, comenzando con los más pobres. Y eso no lo puedes hacer con políticas populistas autoritarios que insultan a los pobres regalándole pescado en vez de darle el derecho de aprender a pescar. Me refiero a estos países. Eso solo es posible cuando tienen recursos naturales, pero Venezuela, por ejemplo, va a confrontar un problema muy grande. Primero, porque el precio del petróleo ha bajado. Segundo, la demanda va a contraerse. Tercero, no han invertido en modernizar las refinerías. Cuarto, el manejo económico es muy precario. La inflación oficial es alrededor del 60%, pero la real es mucho mayor. El tipo de cambio es un problema muy serio. Las escaseces. Y lo peor, una fragilidad en las instituciones democráticas. El problema comenzó en el Perú. Fujimori fue el maestro de Hugo Chávez. Utilizan la democracia para ingresar. Secuestran las instituciones para las reelecciones. Han tomado el modelo de Fujimori y un modelo que ya prácticamente pensamos que en América Latina no tenía manera de florecer y, sin embargo, lo estamos viendo replicado. Presidente, un placer haberlo tenido en el programa en el día de hoy. Su libro, The Share Society, ¿no es cierto? La sociedad compartida ya está a la venta y ha estado de gira por Estados Unidos. Acabamos de estar en Denver, Colorado, en Stanford, en Berkeley, en San Francisco. Acabamos de aterrizar aquí en Washington. Vamos a estar en el diálogo interamericano, en el Banco Mundial, en Georgetown, en George Washington. Y después vamos a Nueva York, al Consejo de las Américas, en las Naciones Unidas. Bueno, muy bien. Muchísimo éxito y, nuevamente, un gusto haberlo tenido con nosotros aquí. Muchísimas gracias, muy generosa. Y le agradecemos al presidente Alejandro Toreo por esta entrevista en Washington. Solo se habla de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos en 2016. El debate en unos minutos.